¡Le me like al dedo! ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Nos tiraron una energía y luna, chicos! ¡Hola, chicos! El día de hoy vamos a jugar... ¡Mario Odyssey! ¿En qué nos quedamos la vez pasada, mi amor? En... En un nuevo comienzo para la ciudad. Así es. Si no mal recuerdan, chicos, ¿a quién derrotamos, mi amor? ¡Al 100 pies! Que se estaba comiendo la energía de... De la... De la ciudad. Y andaba... Pues... ¡Ah! ¡Para acá! Pues nos andaba dando lata, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora... Nuestra misión... Va a ser recolectar... Las dos estrellitas que nos hacen falta, ¿verdad, mi amor? Ajá. ¡Lunas! Ok. Oye, nos faltan un chorro de... ¡Lunas! ¡Ay! ¡Casi me caigo! Ahorita las vamos a agarrar, mi amor. ¡Lunas! 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 Ok, entonces... ¿Por aquí? Pues... ¡Ah! ¡Lunas! 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 ¿Te empezó a gustar mi salquito, verdad? Sí, está bien padre. A ver. A ver. A ver. ¡Me lo ganaste! ¡Uh! A ver. A ver. A ver si ahorita de día, porque en el video pasado... ¡Ay! Yo dije que nos dieron algo. A ver, a ver si sacude lo rápido. ¿No? A ver. Espera, espera. No. No. Es que en el video pasado, chicos... Pues... A veces vibraba y nosotros pensamos que... ¡Uy! ¿Qué es eso? Ahí te dan un enelquiluna. ¿Y qué tenemos que hacer? Tienes que llevarte una planta. ¿Una planta? Ajá. ¿Hasta aquí está arriba? Ajá. Una semillita. ¿Y dónde la encontramos? No sé. ¡Ah! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ah! Oye, mira. Un enelquiluna. ¿Dónde? A ver, mira. Regresate un poquito. Mira. ¡Oh, ya! ¡Ay! ¿Qué? Lo vamos a controlar nosotros. Acelerar. ¡Ay! Conduces. Lo conduces con la R. Dale vueltita. Está bien... Está bien difícil. A ver, así. ¡Ah! Le agarramos. La primera del día de hoy. Nos hemos convertido en humanos. Por primera vez. Ah, ¿cierto? No nos habíamos convertido en humanos. A ver, intenta moverte tú. No, no, no se puede. Nomás se pone el monito, mi amor. Entonces, de aquí, chicos. Oye. ¿Dónde vamos, mi amor? No sé. ¡Ay! Veamos a un callejón. A las puertas que estén abiertas. Mira, aquí hay una puerta. Esta puerta está abierta. Pero la flechita nos marca para otro lado. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Nota! ¡Nota! ¡Nota en pase 2D! ¡Ay! 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 ¡Es combinado, papi! ¡2D y... ¡Ay! 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 ¡Agárrala! No, no. Se nos acaba el tiempo. ¡Ah! ¡Otra! Entonces, en donde hay puertitos, ¿nos podemos meter? A todas las puertitas abiertas. ¡Tenemos 10! Notas dentro del edificio. Así es, mi amor. A ver... A ver, métete a otra puerta que esté abierta. Vamos a buscar puertas abiertas. Para robarle. ¡Rayte! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira, mira! ¿Qué? ¡El pico! ¡El taxi! ¡El taxi! ¡El taxi! ¡Bájate! Ok. ¡No llegó a otra parte! ¿Qué tienes que hacer aquí? ¡Es de noche! ¡Hay que hacer! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ay! ¡Hay unas cositas! ¡Hay que agarrar las cosas de luna! ¡Vamos! 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 ¡Pero vamos a volver a necesitar! ¡Oye! ¿Qué es eso aquí? ¿Viste? ¡Sí! ¡Había! ¡Puedritos! Entonces es que para allá, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos para acá, chiquitín! ¡A ver! ¡Tenemos que subir! ¡Ah! ¡Este carro está viejito! ¡No falta! ¡No podemos nosotros! ¡Tenemos que ir por un tanque! ¡Y! ¡En ese hoyo de allá! ¡No! ¡En ese no! ¡Ahí era! ¡Tenemos dos, chiquitín! ¡Vamos! ¡Ahí está arriba! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos a destruir todo Hale! ¡Oye! ¿Y si destruimos esos carros? ¡Mira! ¡Los oxidados! ¡Los destruimos, papá! ¿Los oxidados? ¡Ajá! ¡Los destruyamos! ¡Oye! ¿Si ves algo mismo que yo? ¡No! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Allá arriba! ¡No! ¡Ahí no! ¿La separadero del otro lado? ¡Oh! ¡Oh! ¿La podemos agarrar con la malita? ¡No! ¡Sí podemos! ¡Ja! 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 ¿Cómo se dice? Mira. Los taxis oxidados. ¿Ya los destruí? No, te faltó uno. Bájate. Oh, ya. Según ya destruimos todos, ¿no? A ver qué te da. ¡Uh! O sea que están abajo de los taxis también. En los taxis va bien. Ok, llevamos cuatro. Nos falta uno. No. Nos falta uno. Oye, ¿sabes cuándo nos falta? ¿Cuál? Uno. No sé dónde está. Uno. Acá arriba. ¡Oh! ¡Qué bonita luna! ¡Ay! ¡Pero es de noche! ¡Ay! ¡Es de noche, papá! ¿No hay ninguna por ahí? ¿No hay ninguna por ahí? Ok, no. Sí por aquí. Por aquí. Este mega... ¡Oh! ¡La conseguimos! ¿Cuándo tenemos ya? Allá abajo. Tenemos... ¡Adiós, tanquecito! ¡Tenemos diez! ¡Dame por tu apoyo! ¡Once, chequete! ¡Ja, ja, ja! ¡Bumbita, bumbita! ¡Bumbita, bumbita! ¡Tenemos diez! ¡Vámonos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se mira bien divertido! Ok. Oye, mira, mira. ¿Te acuerdas...? Mira. ¡Regresate! Espérame, mamá. Vamos con la alcaldesa. ¡Mete, hay unas cosas de esas! Esa cosa roja. ¿Cuál cosa roja? Es que hay muchas cosas. Mira. ¡Oh! ¿Es para saltar? Ese seguramente lo vamos a ocupar... No, papi. Ese seguramente lo vamos a ocupar después. Ok. ¿Vamos a platicar con ella? ¡Oh! 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 ¡Ahí está! O sea, ¿qué nos dice? La alcaldesa nos dice... La ciudad de Nueva Don es lo más importante para mí. Así que no puedo decirte lo agradecida que me siento. He pensado en hacer uno de nuestros festivales tradicionales para alegrar la ciudad y darte las gracias públicamente. Porque rescatamos a la ciudad. Al ser improvisado, solo haría una pequeña actuación. Pero me faltan cuatro músicos que me acompañen. Ahí está uno. Pero primero... Aún con la melodía de la ciudad sonando a todo volumen, escuché la conversación entre ustedes dos. Hace mucho que no tengo el honor de tocar en el festival. Si les hace falta un baterista, mis baquetas están a sus órdenes. ¡Asaquí va! pero cerquita es de él mira como baila ese Mario salio bien bailador oye mira me lo prestas quiero encantar algo toma ocupamos encontrar chicos a otros tres músicos oye sabes mira que hay otra sabes en que estuviera pensando ah no son músicos que estas pensando mi amor en que en la isla que en esa isla que un cohete basura aguacatela oye le pegué le pegué una bolsa de basura nos mata la flechita que estas pensando no me dijiste es insectoide mira ve para allá mira cuando nos manda ve allá espérate vamos a ir tenemos que agarrar las energilundas mi amor y esto me manda para acá mira para arriba uy ok entonces nos vamos a ay a pasar así mira tranquilo Mario oye también lo puedes pasar así como estaba Mario ahorita oye oye si viste lo que yo vi viste algo arriba si había un botón para que le pegues un cierto compasso ok vamos otra vez para arriba chicos es de los de tiempo no se ok pero te vamos a agarrar primero que hayas monedas yo que es bien fácil podrás chiqui no oye a ver ven espera eh vente regresate conmigo capi uuuu 35 oye mira voltea a ver hacia donde estaba esa islita mira que tiene yo creo que ahí hay un músico creo si esta con una guitarra mira y por donde debemos de ir ya viste si vamos a ir para abajo chicos a reclutar al otro músico que miró al guitarrista que miró el cable ooooh 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 si me hace que me de un poco de pena es muy pero muy poquita es una parte chicos del cien pies músico te necesitamos espera papi déjame hablar con el ok por que tan serio te puedo ayudar en algo ah ya veo la alcaldesa siempre tiene muy buenas ideas me apunto siempre estoy listo para tocar mi bajo es un bajo es una guitarra eléctrica es un bajo es una guitarra eléctrica es el que suena así que la hacen así bum 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 mira ah mira eh 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 oh ya tenemos otro eh 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 ahora faltan dos nos faltan dos pero tenemos que ir otra vez para arriba ooooh ese sí es un guitarrista ooooh el saltote que pega a Mario no le pasa nada verdad es el que hay de ahí amigo que cuentas quieres un autógrafo ah ya sé quién eres eres el amigo que está reclutando músicos para que toquen con la alcaldesa en el festival verdad pues el sueldo que me ofrece la alcaldesa es buenísimo cuenta conmigo no solo por el sueldo también por mi ciudad uuuh uuuh si chicos guitarrista tenemos un bajista un guitarrista un baterista cuál nos hará falta ah ahora cómo baila ahora tal vez un trompetista eh 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 papá también nos falta un trompetista un trompetista pues vamos a conseguir el trompetista familia bonita a ver donde se mira la luz ahí arriba no hay ninguna luz vamos a ver y la flecha chicos nos dice que por donde mismo uuuh oye se viste que había uno que tenía tres puntos no pero a ver vamos a ver primero daño un pompaso es el tiempo jah no hombre chiquito mira ahí está el último en el restaurante es el que te dije el trompetista si a ver hola que te trae hasta aquí amigo o sea que los conseguimos todos al revés verdad ya este era el primero espera ¿No eres el que está ayudando a la alcaldesa a reclutar músicos para el festival? ¡Sí! ¡Eres tú, Kevin! A mí, dígame dónde y cuándo, y ahí estaré No me perdería el festival por nada del mundo ¡Y nos va a dar la cuarta en la filuna! ¡Sí, del día! ¡Hemos conseguido bastante, chicos! ¡Trompetista reclutado! ¡Trompetista, guitarrista, bajista y baterista! ¡Muchísimas gracias! Ya tenemos a todos los músicos que necesitábamos ¿Serías un buen no sé qué? Aunque todavía tenemos un pequeño problema La central eléctrica subterránea ha dejado de funcionar Para celebrar el festival esta noche tiene que funcionar a pleno rendimiento ¿No hay algo que puedas hacer? ¡Vamos! Nos faltan cinco... ¿Cómo baila, Mario? Mira, casi se salió ¿Se salió? Se quiere ir Es el que ha andado así Ok, ahora vamos a ir, chicos Mira, allá hay algo Vamos a ver aquí Hay que ir ahí Vamos a mover así las cosas Ay, no No, no puede ir ¡Adiós, chiquitén! Está bien alto Mira, hay unas plantas Plantas pirañas venenosas Vamos a meternos aquí, chicos Que tiran veneno Rata Rata Pégala ahí Oye, la rata se convirtió en eso A la flechita A la flechita Oye, mira, mira Mira Oye, a ver esto Ay Ay, pensé que iba a tirar Oye, papá Se me miran maneras Mira Una energiluna Oh, sí Ay No me acordaba de Oye, pégale Regresame a mi capi Soy un buen ayudador ¿Qué? Aquí me voy a andar Ay, te comió Regresame a mi gorra Ay, te comió la patada Sí ¿Sí viste? Sí Esos son los sacudos Que pican bien duro Vean ¡Pégale! No, que son los que estáis diciendo ¿Qué me quieres hacer? Nada Ay Para las monedas A ver ¡Espégale! ¡Eso es mi estado de miedo! ¡Uh! Tengo vida llena Quiero una reina Un corazón reina Espérate, espérate Tenemos que ir por eso Ya lo giré Kevin, te moriste No, tú Ok, ya Así, mira Tienes que subirse En la parte que está más alta Para esa energiluna Es que a mí me gusta nadar en eso Bien ¡Bien! Somos los mejores Yo te ayude Y a mí se me andaba yendo, chicos Si no fuera por Kevin Estuviéramos perdidos Nos pondría una energiluna más ¡Ah, la tiene! ¡Hola! ¿Cómo llegó tan rápido? ¡Eh! 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 ¿No te puedes convertir en ella? No, no, no Ah, no, no No podemos hacerle nada ¡Oye, állale! ¿Puede que no dejas hablar? ¿Quieres que hable o no quieres que hable? Ok, es mi deber estar al tanto de lo que pasa en la ciudad Así que viene a echarle un vistazo A la central eléctrica Por lo que se ve Los amiguitos del esperpento de Bowser También pasaron por aquí A hacer de las suyas ¡Mira, mira, mira! ¡Me comió, me comió! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Es la cabezota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómelo! ¡Ja, ja, ja! ¡La tabrigaña! ¡Pégale! ¡Ay, mira! ¡No limpiaste bien, Capi! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Limpia! ¡Otra! ¡Sí! ¡Nos están regalando! ¡En el video pasado, chicos! ¡No, papá! ¡Tayamos un chorro para conseguir Energiluna! ¡Oye, papá! ¡Hay que limpiar todo el veneno! ¡Qué lindo! ¡Papá! ¡Aquien de irnos! ¡Vamos a limpiar todo el veneno! ¡Sí! ¡Pero también no nos podemos ir! ¡Nos faltan tres! ¡Ya limpié todo! ¡Mira! ¡Está bien rápido! ¡Se limpió todo! ¡Uuuu! ¡Un botón de tiempo! ¡Dice no hay power! ¡New Dawn City! ¡Dice no hay power! ¡Qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! ¡Va a explotar! ¡Ya digo que va a explotar! ¡Iro! 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 ¡Ana sin lunas! ¡Se vuelven grises! ¿Por qué pasó eso? ¡Gracias Mario! ¡Ahora qué? ¡Ahora por fin podemos celebrar el festival con la energía! ¡Oye! ¡Se están convirtiendo grises porque la ciudad funciona con Energilunas! ¡Ey! ¡Te gustaría participar en el festival! ¡Sí! ¡Vas a festival! ¡Sí! ¡Qué gran noticia! ¡Creo que te va a gustar lo que tenemos preparado! ¡Qué vamos a hacer! ¡Un festival tradicional! ¿Y vamos a cantar nosotros o qué? ¡No! ¡Mira! ¿Una fase 2D? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Qué guapa! ¡Está guapa! ¡No! ¡Está cantando ella! ¡Mira! ¡Ahí arriba tenemos que ir! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Es como el juego del Nintendo! ¡Vamos! ¡Vamos a la fase 2D! ¡Fase 2D! ¡Fase 2D! ¡Fase 2D! ¡Me acuerdo de esto! ¡No! ¡Para que no pierdas! ¡Para que no pierdas! ¡Para que la lumbre! ¡Para que no pierdas! ¡Para que no pierdas! ¡Para que no pierdas! ¡Para que no pierdas! ¡No puedo brincar bien así, papi! ¡Ok! ¡Vamos a meternos aquí! ¡Ay! 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 ¡No, papi! ¡Papi! 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 Es que cuando brincas así con el capi brinca ahí un poquito y tienes la casa de pegar todo esto, espérame, ya cuando estoy arriba si se puede brincar porque ya lo detienes tú arriba, aquí tienes que correr bien rápido el seguro, verdad? No, es gravedad, es gravedad invertida, ¿dónde estás? esto no me gusta, espera, bueno, es infinita, bien, tenemos un churruzón, es verdad, bueno, ya te diga, le picas a tu botón, ok? 1, 2, 3, pícale, ahí, ay, ¿por qué te moviste? mira, todos nos están viendo, oye, no he visto ni un hueco para ver si hay una, alguna, ¿cómo te dice? espérate, espérate, es como vayan encendidas 1, 2, 3, no, 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 es que nomás vamos a agarrar las encendidas y me moviste mi amor 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4 mira, ahora no le picaste, mira, no, no, ya no un corazón dk pícale y yo te digo pícale pícale no espérate ahí está espérate pícale vamos a pícale aquí habrá algo ahí escondido espera no, no, no espérate papi espérate nos van a matar me espero aquí a que pasen no, ese don kinko no trae nada chicos ojalá estuviera el martillito ¿verdad? ay ay ojalá estuviera el martillito ¿verdad? eso sería muy bueno pícale ay, no le picaste espérate, espérate cuando yo te diga pícale ya pícale no le picaste no, no, ya no ahí está no, no, no ya no, ya no ahí tienes que pegar abajo toma 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 nos tiraron de energiluna chicos no no nos dio nada no nos dio nada ojalá 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 gracias por participar en nuestro festival no podríamos haberlo hecho sin ti acepta este pequeño regalo en agradecimiento triple justo es lo que necesitábamos ya adiós 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 chicos somos muy buenos si que todos lo pasamos tan rápido si mi amor es un festival tradicional se está haciendo de día ¿ya de día tan rápido? si a ver que nos dice capi vamos a poner nuestras 20 y vamos a tener 80 más 20 no sabe ahí te va a decir ahorita mira es como bueno te voy a revolver mejor ahí fíjate cuánto dice mira 100 100 la nave odyssey ha ganado potencia oye mira allí anda un poquito destintada verdad 100 pesos a que capi quiere estudiar si quiere estudiar oh hay dos posibles destinos a que reino crees que habrá ido bowser al reino del hielo o al reino ribereño ribereño abajo entonces si ok vamos a ir al de abajo el reino ribereño que buena idea vámonos adiós alcaldesa paulín te llama paulín te apuesto a que capi va a querer estudiar yo ya dije eso ya no se puede repetir chiquete si se puede dice van a volver a estudiar vamos a ver que festival tan animado ahora me siento mucho mucho más motivado continuemos nuestra misión por qué no aprovechamos para ver más sobre las habilidades durante el viaje consejo para mis abejeros salta hacia una pared y oprime y ve cuando la toques para hacer un salto escalada eso ya lo sabemos hacer capi estás desactualizado muchacho es el que hacemos así tú 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 oye hace mucho que no jugamos con el atuendo del vaquero uy no compramos ropa mira ha estado bien padre verdad chicos llegamos al reino ribereño el pulpo bueno chicos en el próximo vídeo vamos a explorar este reino verdad mi amor hasta aquí vamos a dejar el vídeo el día de hoy chicos si es la primera vez que visita nuestro canal o ya nos han visitado antes y no se ha suscrito que lo que tienen que hacer mi amor y suscribirse al canal darnos muchos 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 likes y que día subimos videos mi amor lunes martes mil con las jueves y viernes a las 8 de la mañana hora de y juana méxico y despídense mi amor y chay y chay y chay